DIVISION Otras cosas conoceréis y otras cosas pues no conoceréis porque pues tengo información de la gente que ha jugado allí en el E3 al DLC Así que nada, quedaros hasta el final del vídeo porque la información pues es bastante completita Así que nada, si compartís y dais like pues agradece muchísimo así que soy Kiri y comenzamos Pues comenzamos con lo básico ¿no? Que es Underground, es un DLC que está diseñado para que se pueda disfrutar Los diseñadores dicen que se pueda disfrutar solo y en grupo Por el hecho de que en el 1.2 pues la gente se queja mucho de que solo, por lo menos en la zona oscura, pues es bastante complicado jugar ¿Qué fecha sale? Como habéis visto en el trailer pues el 28 de junio para Xbox y PC Que es junio este mes y el 2 de agosto para PC4 En teoría debería haber una exclusividad de 30 días para Xbox pero la exclusividad al parecer, no sé por qué Pues la tienen Xbox y PC, que no entiendo esta exclusividad porque esto no es exclusividad realmente de Microsoft Pero bueno, también no son 30 días, son un par de deditas más Pero bueno, contenido, pues habrá contenido que lo vamos a ir explicando a lo largo del vídeo Entre ellos habrá nuevos sets de lote, nuevas armas, nuevo aumento de puntuación en equipo y armas Nuevo nivel de dificultad, nueva incursión Que por cierto ya la avancé yo en Twitter, puse el nombre de la nueva incursión antes que saliese ninguna información sobre el DLC Que ahí os dejo pues el tweet que puse y también habrá nuevas misiones y nuevo balanceo de armas Algo que nos comentan los diseñadores del juego es que la base de este DLC, del DLC Underground Es ofrecernos pues contenido fresco que sea diferente cada vez que juguemos Cada vez que activemos una misión u operación Pues será creada aleatoriamente dependiendo de la facción de enemigos a la que nos enfrentemos Y también pues nosotros podremos modificar ese tipo de operación o misiones con algunas cosas que os contaré a continuación De todas formas debido ya a mi experiencia en estos tipos de juegos De RPG, MMO y todo estos tipos de juegos Pues esto no es 100% cierto Llega un momento en el que pues todo se vuelve a repetir una y otra vez Sí que es cierto que las primeras veces que completas o que activas una misión u operación Pues es nuevo todo Pero luego como es normal Esto no es ninguna crítica, es normal Pues el juego se repite porque es normal Es complicado hacer algo de misiones infinitas en un juego Porque la programación pues actualmente pues es complicado Pero bueno Durante las primeras misiones que hagamos u operaciones Pues sí que van a aparecer nuevas cada vez que las hagamos Pero llegará a un punto se repetirá Porque es así en el mundo de los videojuegos Es así que nada Vale, para acceder a Underground solo basta con tener nivel 30 Y aparecerá una misión en la zona de Chelsea Si no me equivoco Y estará disponible para todo el mundo Tengas o no el Season Pass O tengas o no comprado este DLC Una vez que completemos la misión Se nos desbloqueará una zona pública llamada Centro de Operaciones Especiales Este nombre está sujeto a cambios, ¿no? Según como lo traduzcan en español Pero bueno En la base de esta de operaciones nuevas Pues estará establecida en el subsuelo Y ahí se podrá pues reponer munición Comprar objetos Si no en un vendedor especial Que habrá en esa zona Activar misiones Y encontrar otros agentes Que es parecido Pues cualquier zona segura Del mapa que actualmente tenemos Pues ahí podremos Pues ver nuestro grupo Y también pues eso Encontrar agentes Y agruparnos con ellos Y pues jugar misiones juntos Así que nada Bien, ahora vamos con algo interesante Que vamos a ver los parámetros Que habrá en estas misiones U operaciones underground Bien, tendremos enemigos aleatorios De las cuatro facciones que hay actualmente De enemigos Pues tendremos Rioters, Cleaners, Rikers O LMB Eso es lo que nos podremos encontrar Y el juego pues lo pondrá aleatorio Objetivos aleatorios Como matar al jefe Salvar a un JTF O investigar unas coordenadas Entre otras más ¿No? Peligros al azar Mientras exploras Podrás encontrar múltiples peligros Entre esos peligros Pues habrá trampas Minas o bombas napal Y también bloqueo de habilidades Entre varias trampas más Que también han anunciado El bloqueo de habilidades Pues es una trampa Que hace que no puedas usar habilidades En el área de efecto Y pues por lo que dicen Estas trampas Se pueden reconocer Por un sonido que hacen Es un sonido parecido A un corazón Que en el sentido de que Pita cada X segundo ¿No? Hace pip 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 Y pues eso es lo que Se puede reconocer Esa trampa El ambiente también habrá Algunas áreas Que están llenas de humo Fuego o electricidad Que causan daño O te pueden matar Aunque se pueden desactivar Por ejemplo Con un botón en la pared Que hay que presionar Nuevas mecánicas Que los enemigos Pues ahora podrán dar Alarma Es decir Habrá un botoncito en la pared En el que el enemigo Presionará Y esto activará Una alarma Que pues hará Que los enemigos No dejen de reaparecer Es decir Vendrán enemigos Sin parar Y para desactivar Esta alarma Pues nos dice Que con destruirla Disparándole O desactivándola Presionando ese mismo botón Pues la alarma Se callará O sea Se desactivará Y los enemigos Ya dejarán de reaparecer Nos comentan Que este DLC Se podrá jugar De uno A cuatro jugadores Mientras que las incursiones Están hechas Para grupos De cuatro jugadores Las misiones U operaciones De underground Se podrá jugar Solo O también En grupo Esto hará que todos Disfruten El nuevo contenido Y puedan obtener Equipo Y armas Porque ya sabéis Que en el 1.2 Pues la gente se queja Pues eso Que por ejemplo La zona oscura Está más ideado Ahora mismo Para jugar en grupo Y pues ahora Lo que quieren hacer Es que Aunque no tengas amigos Porque a lo mejor Pues no están conectados Y tal Pues pueda jugar Tranquilamente Solo Y hacer misiones Y obtener Equipo Y armas Sin Pues eso Sin tener que Estar jugando en grupo Porque a lo mejor Pues tus compañeros O amigos No están conectados O simplemente Porque te gusta jugar solo Como a mí A mí me gusta La mayoría de videojuegos Pues yo juego solo Porque me gusta jugar solo No sé Pero pues eso Si te gusta jugar solo Pues Podremos jugar solo Y obtener equipos Sin la ayuda de nadie Y eso pues la verdad Es que me parece muy bien Y me parece muy acertado Que lo hagan Porque por eso Pues hay mucha gente Que le gusta jugar solo O simplemente pues Tiene amigos Que no están conectados En ese mismo momento Porque están trabajando O estudiando Lo que hagan O también pues Sus amigos No saben comprar juego Y se tienen que Buscar otra gente Para jugar Así que me parece muy acertado Este movimiento Por parte de Massive Y Ubisoft Vale Llegamos a la parte De la configuración De las misiones U operaciones Podemos configurar Estas misiones Pues cuando vamos A la base de operaciones Que ya he dicho antes Nueva Pues podemos activar La misión Y podemos seleccionar Múltiples opciones Que definirá nuestra experiencia En dicha misión U operación Podemos elegir Por ejemplo La dificultad Podemos elegir Normal Difícil Desafillante Y la nueva Que se llama Heroica Mientras que La dificultad normal Pues requerirá Un equipo De baja puntuación Que más adelante Diré exactamente Que puntuación Es la que nos pide La más alta Dificultad Pues requerirá El mejor equipo Para incluso Intentarlo Niveles Podemos elegir Fases Que cada misión Tendrá entre Uno y tres niveles O fases Diferentes Que básicamente Lo que esto hace Es que dure Más o menos La misión Si tienes por ejemplo Unos pocos minutos Es lo que nos dicen Estos diseñadores Y tienes solo Diez minutos Pues puedes elegir Nivel 1 Y lo hace rápido O si tienes Toda la tarde Puedes elegir Nivel 3 O fase 3 Y pues dura Más la misión Y pues eso Puedes disfrutar Más tiempo Jugándola También tendremos Modificadores Cuando se inicia Una misión Podremos seleccionar Entre cero Es decir Ninguno O hasta 5 Modificadores Que tienen un pequeño O alto impacto En la misión Más adelante Os diré Exactamente En que consiste Estos modificadores Y cuales son Los que Actualmente Pues van a meter Con el DLC Por ejemplo Mientras que Algunos modificadores Simplemente ocultan El minimapa Pues otros Constantemente Te dañan Te van quitando Vida Como he dicho antes Puedes elegir Activar ningún modificador Puedes jugar Sin ningún modificador O puedes elegir Solo un par O puedes elegir Todos O sea A los 5 Para hacer la misión Pues más difícil O fácil Según los modificadores Que actives Y pues la verdad Es que está muy bien Me resulta esto Muy familiar Porque esto está en Destiny Lo único que en Destiny Tú no puedes modificarlos Sino que ya El juego cada semana Te pone el modificador Aleatorio Y tú no puedes modificarlo No puedes cambiarlo Pero es muy parecido A Destiny Pero antes que Destiny Pues estaba Halo Y en Halo Sí que puedes cambiar Los modificadores O poner tus modificadores A tu gusto Entramos un poquito más En estas operaciones O misiones Y nos comentan Que no hay Respond Ni puntos de control En Underground No tienes puntos de control Ni tampoco podrás reaparecer Tras morir Cuando el grupo Al completo muera O si estás jugando solo Y tú mueras Pues la misión se acaba Y volverás a la base de operaciones Y tendrás que Volver a empezarla Desde cero Y ahí está el sistema De alto riesgo Barra Gran recompensa ¿No? Es decir Para tener una gran recompensa Pues hay que pagar Un alto precio Y arriesgarte bastante Así que nada Puntos de reabastecimiento A pesar de que no habrá Pues respond Ni puntos de control Sí que tendremos Pues puntos De reabastecimiento Por toda la misión Donde pues Podremos reabastecer Munición Botiquines O granadas Es decir Habrá puntos Donde solo podremos Reponer munición Y en otros Donde Otros cajetines De reabastecimiento Donde nos darán Botiquines Y granadas Y ahora sí Como he dicho anteriormente Pues aquí tenemos La tabla de dificultad Y requisitos Que nos pedirán Para completar Estas misiones U operaciones Underground Bien En la dificultad normal Pues nos pedirán Puntuación de 112 El mínimo Será un nivel O fase Y en los enemigos Estarán al nivel 31 Veteranos Que son los morados Y élites Que son los amarillos El nivel de dificultad Difícil Nos pedirá Puntuación de 160 Y habrá niveles O fases Entre 1 y 3 Y los enemigos Estarán al nivel 32 Veteranos Y élites El nivel desafiante Pues nos pedirá Puntuación de 200 Y podemos elegir Entre 1 o 3 niveles O fases Y los enemigos Ya aquí Estarán a nivel 34 Y serán solo élites Y la nueva dificultad Que es heroica O heroico Pues nos pedirá Puntuación de 230 Y habrá niveles A partir del 2 Hasta el 3 Y los enemigos Estarán al nivel 35 Y serán todos élites No sé que pensáis De esto de nivel 35 Y para completar Una heroica No solo Que solo podemos elegir Entre 2 y 3 fases No nos dejan elegir Una fase sola Pues no sé yo Pero bueno Tendremos que mirar Y probarlo A ver que tal Vale Entramos ahora Como he dicho antes En la parte de los modificadores Que para activarlos Primero necesitamos Alcanzar un nivel específico De rango underground Una vez alcances ese rango Pues podremos activar Cada vez que queramos Un modificador Se necesita Una moneda Entre comillas No sé como lo van a reducir Pero bueno Que lo tropearán Los jefes con nombre O NPCs Cada vez que quieras activar Un modificador Deberás de pagar Es decir Tendremos que pagar Una monedita O varias moneditas Por un modificador Y si morimos Durante la misión Pues ya sabemos Que si morimos todos Pues se resetea la misión Y tenemos que volver A activarla Pues también El modificador Que anteriormente Hemos pagado Pues hay que volver A pagarlo Para activarlo de nuevo Esto Bueno Hace que Jugemos mucho Pero bueno A ver que tal Entre los modificadores Que han anunciado O están ya confirmados Se llama Lo voy a dejar en inglés Porque no sé cómo Lo van a traducir en español Y para no crear líos Pues bueno Fog of War Que oculta el minimapa Special Forces Que los enemigos Usan munición especial Waste not Want not Los enemigos No dropean munición Y si recargas Dejando balas En el cargador Esas balas Las pierdes Es decir Como en la vida real Obviamente Si recargas Dejando 10 balas En el cargador Esas 10 balas Que tenías en el cargador Las pierdes Y las tiras al suelo Y no las recuperas Es como en la vida real Vamos Mad skills Cuando usamos una habilidad Ambas entran En enfriamiento Sickness Recibes daño Constantemente Hasta llegar A la última barra De salud Y para recuperar Pues toda la salud Debemos curarnos Ya sea con un botiquín O con una habilidad De curación Estos son los modificadores Y realmente Hay algunos que me suenan De Destiny Y de Halo Pero otras parecen Que pueden estar divertidas Activarlas Así que nada Nuevos coleccionables Entramos en esta parte De coleccionables Porque hay gente Que le gusta coleccionar Las cosas que hay en el juego Y Underground Pues no es solo Una nueva zona Sino que también Nos cuenta una historia Y para ayudarnos A entender esa historia Habrá 55 nuevos coleccionables También 3 autuendos nuevos Que serán gratis Para todo el mundo A partir del 28 de junio Que durante la conferencia De Ubisoft Pues se nos mostró 3 sets de autuendos Uno es de Ghost Recon Wildlands Otro de Splinter Cell Y otro de Rainbow Six Que pues como he dicho Estarán disponibles Gratis Para todo el mundo Desde Club Ubisoft O Ubisoft Club El 28 de junio Para todo el mundo Y esto es debido Pues que hace 30 años Que se creó Ubisoft Es decir Simplemente por el cumpleaños De Ubisoft De los 30 años Pues nos regalan Esos 3 atuendos nuevos De otros títulos De Ubisoft Y aparte de esto Que será gratis También habrá Nuevos sets de atuendos Y ropa nueva Con el DLC Esto simplemente Para los que les guste Colecionar cosas Pues habrá cosas nuevas En el DLC Y los atuendos Pues realmente Yo jugué Anteriores Ghost Recon Y Splinter Cell Tengo todos los juegos De Splinter Cell De Rainbow Six Jugué Solo un par de ellos Pero bueno Me gustará tenerlos Así que como es gratis Pues bienvenido sea Bien Entramos en el rango De Underground Que hemos dicho anteriormente Que para activar modificadores Y tal Necesitamos un rango determinado Y también Pues este rango Nos servirá para comprar En el vendedor especial Que hay en esta base De operaciones De Underground Como he dicho Un nuevo sistema de rango Mientras que completamos O vamos a completar Misiones O operaciones Vamos obteniendo Experiencia Underground Y con esto Subiremos el personaje De rango Y podremos De bloquear Como he dicho Modificadores Acceder también A un mejor europeo De loot Y de calidad Y poder comprar objetos Al vendedor especial De Underground Mientras subimos De rango Los enemigos Nos comentan Que también lo harán Y serán más fuertes Según vamos aumentando Nuestro personaje Aún no se sabe El nivel máximo De este rango Underground En el vendedor de Underground Que podremos encontrar Entre varias cosas O muchas cosas más Podremos encontrar Por ejemplo Diseño De los nuevos sets De lotes Y obviamente También encontraremos Armas Aunque no nos lo dicen Pero seguramente sí Como los vendedores De la zona oscura Pues necesitaremos Un nivel mínimo Para poder comprar Ese equipo O ese diseño O esa arma Así que pues nada Nueva puntuación De equipo Y de armas Que por fin Pues nos aumentan La puntuación De las armas Ya era hora El equipo Se aumentará Hasta la puntuación De 268 Será el máximo De piezas De equipo Y las armas Nos la aumentarán Al máximo De 229 De puntuación Que realmente Pues está muy bien Lo podrían haber redondeado más Pero bueno Lo dejamos ahí Esta nueva puntuación De equipo No estará restringida Al DLC Underground Con la nueva actualización 1.3 Que llega el 28 de junio Todos los jugadores Podrán tener acceso A esta nueva puntuación Completando las misiones Desafiantes E incursiones Que ya existían Antes de esta actualización Es decir Las misiones Que ahora mismo Tenemos Al hacerla Desafiante Y la incursión También Pues podremos Obtener equipo De 268 Y 229 Nos necesitamos Pues por ejemplo El DLC sale Para Xbox y PC El 28 de junio Pero para Playstation Sale el 2 de agosto Pero A partir del 28 de junio Los jugadores De Playstation También podremos Obtener equipo De 268 Y arma De 229 Obviamente Las antiguas Porque las nuevas Están exclusivas Del DLC Así que nada Pero con las 6 misiones Desafiantes Y o incursiones Pues también Podremos optar A este equipo Y harán más También con este DLC Underground Nos añadirán 3 nuevos Ced De lote Donde Dos Estará disponible Para todo el mundo Y uno Será exclusivo Del DLC Underground Esto quiere decir Pues que Jugadores de Playstation 4 Podremos obtener Dos de los tres Nuevos sets El día 28 Y a partir del 2 de agosto Podremos obtener El tercero Y el último set Que será exclusivo De Underground La información Que os voy a dar A continuación De los nombres Y los números De los sets Está basada En un kit De desarrollo Así que está sujeta A cambios Cuando llegue El DLC Por ejemplo El primer set Se llama Firecrest Y no lo voy a traducir Porque a lo mejor En español Lo traducen De otra manera Ya sabéis Junga de Cristal Pues en inglés Es Die Hard Pero bueno En español Es Junga de Cristal Bueno Bueno El primer set Firecrest Si llevamos dos piezas Nos da Un bonus Que nos da Más tres balas incendiarias Si llevamos tres piezas Nos da un bonus De Más cien De velocidad de recarga Y si llevamos cuatro piezas Nos desbloquearemos El talento Que al matar Un enemigo En llamas Nos otorga Balas incendiarias Este set Puede venir muy bien Pues con escopetas Porque Es más fácil Incendiar a la gente Con las balas incendiarias Porque hacemos más impacto En el objetivo Simplemente por eso Otro set Se llama Blind Que dos piezas Nos da un bonus De cien por cien De daño crítico Tres piezas Nos da un bonus De cien por cien De resistencia Ceguera Sordera Y si llevamos cuatro piezas Nos desbloquearemos El talento Que al matar A un enemigo Crea un efecto Cegador En la posición Del enemigo Muerto Este set Es muy táctico Y puede venir muy bien Con fusiles De francotillador Donde Pues podremos controlar El campo de batalla Desde la distancia El tercer set Se llama Reclaimer Y dos piezas Pues nos da un bonus De cien por cien De velocidad de curación De la estación de apoyo Tres piezas Nos da un bonus De más cincuenta por ciento De duración de consumibles Es decir Los consumibles Pues las balas O el agua Y tal Cosas de estas Pues dura un cincuenta por ciento más Y si llevamos cuatro piezas Desbloquearemos el talento Que los consumibles Y las balas especiales Se aplica a todo el grupo Y no se gasta Del inventario Este es un set Muy clásico de apoyo Que permite curar Y quitar los efectos negativos A tu grupo Y además Añadir un incremento De daño Con los consumibles Nueva incursión Con el Necrown Habrá también Una nueva incursión Llamada Dragon Nest Está localizada En la zona De Helks Kitchen Y el enemigo principal Serán los Cleaners Los Cleaners Han fabricado Una nueva arma Y si llegan A usarla Causaría estragos En las calles De Manhattan Los agentes Nosotros Tendremos que entrar En las instalaciones Donde están creando Este arma Y luchar a través De llamas Humos Hasta llegar a Dragon Nest Se ha confirmado Se ha confirmado Que el último jefe Será un camión Que escupe fuego Y también se ha confirmado La existencia De cuatro Cleaners Jefes Con sus propios Juguetes Algo parecido A los drones De la incursión Al concaído Si lo recordáis Son drones Pues nos comentan Que será algo parecido A estos drones Y estos cuatro Cleaners Estos cuatro Jefes Cleaners Pues tendrán Sus propios Juguetitos Parecidos A estos drones Se ve en una imagen Que parecido Pues se podría llamar Los cuatro jinetes ¿No? Y pues bueno Se ha confirmado La existencia De estos cuatro Cleaners Jefes Bien En resumen A partir del día 28 de junio Con la actualización 1.3 El contenido público Para todo el mundo Todas las plataformas Habrá un balance De armas Que cada arma Tendrá una ventaja Específica Esto quiere decir Que por ejemplo Ahora mismo Los subfusiles Lo que tenemos Es que hace Bonus de daño Crítico ¿No? Esto no se va a cambiar A lo mejor Se aumenta un poquito más Y los rifles de asalto Ahora con la actualización Pues tendrán Un bonus de daño A la armadura No será talento Sino será un bonus Las amertalladoras Harán más daño A enemigos al descubierto Que no estén en cobertura Las escopetas Harán tambalear A los enemigos Cada vez que impactemos En un enemigo Le costará más Disparar ¿No? O acertar con las balas Y los rifles de franco Dejador Que ya están Pues tendrán un bonus De daño De tiro a la cabeza Que ya lo tienen Así que nada También Aparte de esto De este balance de armas Pues corrección de errores Nuevas misiones desafiantes Como Hudson Yard Y Queens Tunnel Y nueva dificultad heroica Que con misiones Con nivel desafiante Y todas las incursiones Pues también tendremos Esta nueva dificultad heroica Y la incursión Dragon Nest En heroica Solo estará disponible Para los que tengan El DLC Underground Y terminamos Con los nombres De todas las armas Que se han encontrado En el código fuente Del juego Y algunas Ya las podemos usar Otras Todavía no Y os dejo Los nombres En pantalla Que ya estáis viendo Hasta aquí El vídeo de hoy Y espero que lo apoyéis Y que compartís Y si dais like Pues agradece muchísimo Porque hay mucha información En un solo vídeo Y pues eso He recopilado información De chavales Que han ido a letras Y han jugado Y también de entrevistas Que le han hecho A los diseñadores O desarrolladores Así que Pues eso Si compartís Y dais like Se agradece muchísimo Así que nada Quizás llegue un poco tarde Para daros la información Pero me gusta tener Toda la información Y hacer los vídeos Bien Porque tengo un lema Y es que Las cosas se hacen bien O no se hacen Así que nada Soy Kiri Muchas gracias Sed felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!